Bienvenidos a Urbanización Madre Terra. Tenemos una casa nueva en nuestro listado de alquiler, una propiedad que está cerquita del Federal Mall, cerquita del Colegio San Agustín. Tres habitaciones, dos baños, vamos a explorarla. Estamos dentro de la casa, es un espacio integral adentro, todo está unificado para una mejor convivencia. Tenemos el espacio para el comedor, tenemos nuestra cocina con su barrita para desayunar, tenemos la lavandería y tenemos la sala. Todo esto que ustedes están viendo aquí es una persona que se va a mudar de la casa y la vamos a tener completamente arregladita para usted. Vamos a explorar los otros espacios. Vamos a explorar los tres cuartos. Este es uno de los cuartos secundarios, viene con su aire acondicionado, igual la sala tras su aire acondicionado. Aquí mismo tenemos otro cuarto secundario que lo van a ver en las tomas. Tenemos nuestro baño súper importante. La casa ya está prácticamente totalmente pintada, así que se siente como nueva. Este es el cuarto principal que lo pueden ver. Esta configuración de las camas se puede cambiar, se pueden retirar lo que usted necesite y si pasan por aquí van a ver el walk-in closet y van a ver el baño principal. ¿Qué es lo más importante de vivir en Madre Terra? Es un lugar familiar, son pocos vecinos y la naturaleza está aquí cerquita suyo. Para llegar al centro de la ciudad solamente toma siete minutos. Así que si necesitas ayuda, quieres ver la casa, contáctame al 69815000.